La renuncia de Edwin Carcache como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia, ¿cómo reaccionan ante este anuncio? Bueno, muy triste. Lamentamos la decisión de Edwin, una decisión que la ha tomado de carácter personal. No hemos podido hablar con él, hemos tratado de comunicarnos con él, hemos entendido que estaba una transmisión en vivo para tener una comunicación con él. Yo tuve una comunicación justamente hoy por la mañana saludándonos. No me indicó absolutamente ninguna decisión al respecto. Y sobre esto quiero decirle que él tiene las puertas abiertas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Él es un luchador por la justicia, por la democracia. Edwin le ha tocado duro la lucha, ha sufrido encarcelamiento, como todos sabemos. Le ha tocado exilio, está desde el 15 de octubre del año pasado fuera del país. Ha estado separado de su hija, quien quiere mucho. Ha sufrido acoso en la casa de sus familiares. De tal manera que una combinación de un montón de factores lo ha llevado a esta decisión, que espero la reconsidere, porque siempre la Alianza Cívica va a estar con él apoyando. Juan Sebastián, él asegura de que dentro de la Alianza Cívica se están cometiendo los mismos errores de la política tradicional, que ha estado de alguna manera afectando el desarrollo de valores democráticos en el país. ¿Cómo responderían estos a ustedes y a qué se podría estar refiriendo él? Bueno, yo creo que eso tienen que explicar un poco más en detalle, porque vi la entrevista, no fue tan específico, pero independientemente de eso, nosotros hemos sostenido siempre que la Alianza Cívica está haciendo una nueva forma de hacer política, una nueva forma de incluir a todos los jóvenes, precisamente el dolor que tenemos con la renuncia de Edwin, porque es un joven valioso para la organización y por eso nos duele que haya tomado esta decisión. Por eso mismo, precisamente por la inclusión de los jóvenes que se han ganado un espacio muy importante en la lucha, que estábamos sentidos por esta decisión. Y como reitero, desde el punto de vista nuestro, como Alianza Cívica, puertas abiertas para que regrese en el momento que él se sienta más confortable. Ahora, ustedes habían tenido comunicación permanente con él de las reuniones que habían sostenido, le informaban de las estrategias que estaban aplicando con esto de la búsqueda de la unidad. ¿Él estaba realmente integrado a la Alianza? Mira, por las dificultades que implica la separación física de que él está en Estados Unidos del 14 de octubre, se hizo lo humanamente posible para tenerlo conectado precisamente el miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica. Es decir, esta es la máxima entidad de toma de decisiones de la Alianza, es parte del Consejo Ejecutivo, y se hizo un esfuerzo muy grande para incluirlos en las llamadas telefónicas y todo esto. Sin embargo, como todo proceso a distancia, tiene sus dificultades. De tal manera que sí se hizo el esfuerzo de comunicarse con él en todo momento y mantenerlo al tanto de todo lo que estaba pasando. Él reclamó justamente varias veces la importancia de incluirlo en las llamadas telefónicas, así que siempre se hizo el esfuerzo de hacerlo cuando era tecnológicamente posible. Ahora, él deja entrever en esta entrevista que da un medio de comunicación de que los presos políticos y la presión para su liberación, así como otras demandas del pueblo de Nicaragua, han sido como apartadas para buscar otros intereses. ¿Es así como se está manejando la Alianza Cívica o han cometido errores que él los pudiera tomar como malas estrategias? Bueno, en primer lugar es humano cometer errores, no creo, y de eso no es causal para tomar decisiones de esta naturaleza. Yo creo que existe, en términos generales, una concepción de que al hablar de reformas electorales se está dejando los temas de momento que son muy importantes como es la liberación de los presos y la devolución de las libertades públicas. Esto es todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de hacer reformas es para cambiar el sistema político de Nicaragua, cambiar la dictadura, acabar con la dictadura a través del voto democrático, a través de elecciones libres, transparentes, adelantadas, observadas, con confianza de que el votante no va a ser robado de su voto y precisamente a través de ese cambio que vamos a asegurar de que nunca más vuelvan a haber presos políticos, de que nunca más vuelva a haber violación de las libertades públicas. Entonces, creo que nosotros hemos insistido mucho en que este tema de la búsqueda de las reformas electorales no es por el afán de un cargo público, sino que es por el afán de cambiar Nicaragua de una vez por todas y que precisamente a través de este cambio nunca más puedan haber, deben de haber presos políticos. Nuestro compromiso con los presos políticos ha quedado más que demostrado en estos más de 20 meses, incluyendo lo que hemos hecho también. Por eso cuando estuvo preso, velamos todo momento para que saliera. Nos alegramos muchísimo cuando salió. Nos alegra mucho verlo libre, de verlo desarrollándose como persona y no vamos a dejar nunca esta agenda de lucha por la libertad de los presos, todo lo contrario. ¿Les han dado ustedes verdaderamente voz y voto a los jóvenes que se involucraron en la resistencia cívica y que ahora son parte de la alianza? ¿Realmente ellos deciden en la toma de estrategias que han tomado ustedes como alianza? Bueno, mira, si te fijas en las conferencias de prensa, la voz de la juventud siempre hemos asegurado y nos ha interesado mucho de que los jóvenes puedan estar presentes en esta lucha, en la expresión de las ideas. Precisamente en el tema del anuncio de la convocatoria por la coalición nacional fue muy importante para nosotros que Lester Elman diera las palabras. Ahora, en todo momento hemos velado para que los jóvenes puedan expresarse en el Consejo Permanente de la OEA más reciente donde se abordó el tema de Nicaragua fue precisamente Edwin Carcach el que llevó unas palabras de parte de la alianza cívica muy buenas, por cierto, muy enérgicas, muy bien articuladas. Creo que fue una de las mejores intervenciones en ese Consejo Permanente de octubre pasado. De tal manera de que siempre hay espacio en la juventud de participar en esto y Edwin no fue la excepción. Nos sentimos muy orgullosos de lo que Edwin ha hecho por la organización. No quiero hablar en pasado porque lo considero que es todavía miembro de la causa, de la lucha, de la alianza cívica y es valiosísimo todo lo que ha aportado. De tal manera de que entendemos la situación compleja en la que está, la separación física, el exilio, la separación familiar. Todo esto es un elemento que lo hacen a uno tomar decisiones que espero recapaciten. Para quedar claro, entonces ustedes no pierden la esperanza de que Edwin continúe siendo parte de la alianza cívica. ¿Y cuál sería el procedimiento en caso de que él realmente decida de que ya no continuar luchando a la parte de ustedes? Bueno, vamos a tratar de tener una comunicación con él. Para nosotros él es parte de esta causa, es parte de esta lucha, lo va a seguir siendo independientemente de la decisión que tome alguien que es un hermano de lucha. Obviamente no lo queremos perder, vamos a tratar de abrir los canales de comunicación para que Edwin pueda contarnos exactamente cómo se siente y cómo podemos hacer para que efectivamente esta decisión sea reconsiderada. Porque realmente creo yo que, y lo decía en la entrevista, creo que parte de la frustración también es la lentitud con la que este proceso se está moviendo y precisamente creemos nosotros que personas dinámicas, personas con esa energía que tiene y ha demostrado Edwin durante todos estos meses son necesarios precisamente para agilizar el proceso de unificación de la fuerza opositora. Ahora, la población se está preguntando, ¿hay división dentro de la oposición en medio de esfuerzos de unidad? Por ejemplo, la coalición nacional. ¿Qué es lo que pasa realmente, Juan Sebastián? Bueno, este es un proceso complejo, Marco. Este es un proceso en el cual la unidad de toda la fuerza opositora, por su diversidad, por su complejidad, son procesos que hay que llevarlos de la mano para asegurar de que la coalición sea lo más sólido posible. No queremos hacer esto a la carrera para que después se demorone. Y para esto tenemos que acercar posiciones, tenemos que acercar posiciones deponiendo otras posiciones personales, individuales. Creo que en muchas ocasiones ha costado mucho de que personas y organizaciones acepten sentarse con otros, ¿verdad? Esto es parte de un proceso normal, natural, que debe haber. Lo más importante, sin embargo, de todo esto es que estamos hablando de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, que está detrás de este proceso. Esta separación, esta renuncia, no debe de llamarnos la atención la importancia que tenemos que darle a los líderes, particularmente a los jóvenes. Este es un proceso difícil de lucha, son ya 20, 22 meses de lucha, y que por lo tanto este tipo de situaciones tiene que ser atendida de la mejor manera posible para que podamos salir de este proceso más fuerte, con mayor energía, con mayor convicción, con mayor determinación y concentrarnos en el verdadero problema que tenemos, que es cambiar la dictadura por la democracia. Para quedar claro, como ustedes se dan cuenta de la renuncia de Carcache, ¿a quién le notifican? Porque entendemos que primero salió a luz pública a través de los medios de comunicación, pero no sabemos si hay una comunicación formal donde a ustedes le expresan realmente que él sale de la alianza. Yo me di cuenta por los medios de comunicación. ¿No ha habido algo escrito o algún...? Anda circulando una carta firmada aparentemente por él, pero no la recibí yo, en los personales no la recibí de parte de él, y vamos a ver la veracidad de esta carta, pero me di cuenta por los medios. ¿Cuál sería el procedimiento, Juan Sebastián, en caso de que no logren superar esta situación y él decida realmente irse de la alianza? ¿Cuál es el procedimiento para renunciar, por ejemplo? Bueno, basta con una carta ofreciendo la renuncia, como en cualquier otra institución. Perfecto. Palabras de Juan Sebastián Chamorro, en exclusiva para Noticias 12, tras conocerse la renuncia del estudiante Edwin Carcache, quien además es excarcelado político y quien se encuentra en el exilio, producto de amenazas y hostigamiento de parte del gobierno de Daniel Ortega.